Queriendo sentir algo ando buscando que hacer No puedo responderte a cosas que ni yo sé Me estoy encontrando y al fin se siente bien Hoy mi felicidad no depende de nadie No fue en vano, no fue en malo Mis excusas se agotaron Y si para ti es un error, te deseo buena suerte Tenemos que hablar de frente Yo no soy como otra gente Sé que la gente no entiende a veces la verdad Cuando ella es más que evidente Fue un placer conocerte Yo no soy como otra gente Sé que la gente no entiende a veces la verdad Cuando ella es más que evidente Y por más que te duela es la realidad Vivíamos mintiendo, era publicidad No puedes negar, faltaba algo más Se nos estaba cayendo Se nos estaba cayendo Y cuando el río suena es que agua lleva Suena frío pero nada ya nos llena Esta vez perdiendo, ahoga no más Con buen experimento, con nuestro sentimiento Tenemos que hablar de frente Yo no soy como otra gente Sé que la gente no entiende a veces la verdad Cuando ella es más que evidente Fue un placer conocerte Yo no soy como otra gente Sé que la gente no entiende a veces la verdad Cuando ella es más que evidente No fue mal, no fue en vano Mis excusas se agotaron Y si para ti es un error, te deseo buena suerte Tenemos que hablar de frente Yo no soy como otra gente Sé que la gente no entiende a veces la verdad Cuando ella es más que evidente Fue un placer conocerte Yo no soy como otra gente Sé que la gente no entiende a veces la verdad Cuando ella es más que evidente No 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 es más que evidente